lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 23 de mayo libro de hop capítulo 21 hop afirma que los malos prosperan entonces respondió hop y dijo oída atentamente mi palabra y sea esto el consuelo que me deís toleradme y yo hablaré y después que haya hablado escarneced acaso me quejo yo de algún hombre y por qué no sea de angustiar mi espíritu miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro y el ven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas su descendencia se robustece a su vista y los renuevos están delante de sus ojos sus casas están a salvo de temor ni viene azote de dios sobre ellos sus toros engendran y no fallan paren sus vacas y no malogran su cría salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al seol dicen pues a dios apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos quién es el todo poderoso para que le sirvamos y de qué nos aprovechará que oremos a él he aquí que su bien no está en mano de ellos el consejo de los impíos lejos este de mí o cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto y dios en su ira les reparte dolores serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino dios guardará para los hijos de ellos su violencia le dará su pago para que conozca verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del todo poderoso porque que dereite tendrá el de su casa después de sí siendo cortado el número de sus meses enseñará alguien a dios sabiduría juzgando a él a los que están elevados este morirá en el vigor de su hermosura todo quieto y pacífico sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto igualmente ellas serán ellos en el polvo y gusano los cubrirán he aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis porque decís que hay de la casa del príncipe y que de la tienda de las moradas de los impíos que habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta que el malo es preservado en el día de la destrucción guardado será en el día de la ira quien le denunciará en su cara su camino y de lo que él hizo quien le dará el pago porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo estarán velando los terrones del valle le serán dulces tras de él será llevado todo hombre y antes de él han ido innumerables como pues me consoláis en vano viniendo a parar vuestras respuestas en falacia hop capítulo 22 elifaz acusa hop de gran maldad respondió elifaz de manita y dijo traerá el hombre provecho a dios al contrario para sí mismo es provechoso el hombre sabio tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad por cierto tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos no diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido a las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados por tanto hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino o tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre no está dios en altura de los cielos mira lo encumbrado de las estrellas cuán elevadas están y dirás tú qué sabe dios cómo juzgará a través de la oscuridad las nubes le rodearon y no ve y por el circuito del cielo se pasea quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos los cuales fueron cortados antes de tiempo cuyo fundamento fue como un río derramado decían a dios apártate de nosotros y que les había hecho el omnipotente les había colmado de bienes sus casas pero sea el consejo de ellos lejos de mí verán los justos y se gozarán y el inocente los escarnecerá diciendo fueron destruidos nuestros adversarios y el fuego consumió lo que de ellos quedó vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón si te volvieres al omnipotente serás edificado alejarás de tu tienda la aflicción tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de ofir el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a dios tu rostro orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz cuando fueren abatidos dirás tú enaltecimiento habrá y dios salvará al humilde de ojos él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos éste será liberado hop capítulo 23 hop desea abogado su causa delante de dios respondió hop y dijo hoy también hablaré con amargura porque es más grave mi yaca que mi gemido quien me diera el saber dónde hallará dios yo iría hasta su silla expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera contendería conmigo con grandeza de fuerza no antes él me atendería allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez y aquí yo iré al oriente y no lo hallaré y al occidente y no lo percibiré si muestra su poder al norte yo no lo veré al sur se esconderá y no lo veré más él conoce mi camino me probará y saldré como oro mis pies han seguido sus pisadas guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios nunca me separé guardé las palabras de su boca más que a mi comida pero si él determina una cosa quien lo hará cambiar su alma deseó e hizo el pues acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas hay en él por lo cual yo me espanto en su presencia cuando lo considero tiemblo a causa de él dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente porque no fui yo cortado delante de las tinieblas ni fue cubierto con oscuridad mi rostro hop capítulo 24 hop se queja de que dios es indiferente ante la maldad puesto que no son ocultos los tiempos al todopoderoso porque los que le conocen no ven sus días traspasan los linderos roban los ganados y los apacientan se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la desierto salen a su obra madrugando para robar el desierto es mantenimiento de sus hijos en el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena al desnudo hacen dormir sin ropa sin tener cobertura contra el frío con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas dentro de sus paredes exprimen el aceite pisan los lagares y mueren de sed desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte pero dios no atiende su oración ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas a la luz se levanta el matador mata al pobre y al necesitado y de noche es como ladrón el ojo del adúltero está guardando la noche diciendo no me verá nadie y esconde su rostro en las tinieblas minen las casas que de día para sí señalaron no conocen la luz porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte si son conocidos terrores de sombra de muerte los toman huyen ligeros como corriente de aguas su porción es maldita la tierra no andarán por el camino de las viñas la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve así también el seol a los pecadores los olvidará el seno materno de ellos sentirán los gusanos dulzura nunca más habrá de ellos memoria y como un árbol los impíos serán quebrantados a la mujer estéril que no concebía afligió y a la vida nunca hizo bien pero a los fuertes adelantó con su poder una vez que se levante ninguno está seguro de la vida él les da seguridad y confianza sus ojos están sobre los caminos de ellos fueron exaltados un poco más desaparecen y son abatidos como todos los demás serán encerrados y cortados como cabezas de espigas y si no quien me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras 1 2 1 2 1 2 2